El retrato de Estados Unidos está reflejado en el Congreso, un país dividido en mitades casi iguales. El Partido Republicano retomará la mayoría de la Cámara de Representantes en enero, con una muy estrecha ventaja en los curules. El partido de gobierno, los demócratas, mantendrán la mayoría en el Senado también bajo un margen estrecho. Este jueves, la actual presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que no buscará la reelección para dirigir su bancada, poniendo fin a más de tres décadas de liderazgo. Para mí, ha llegado el momento de que una nueva generación dirija la bancada demócrata que tanto respeto. Y estoy agradecida de que tantos estén listos y dispuestos a asumir esta increíble responsabilidad. Pelosi, de 82 años, hizo historia al ser la primera mujer en servir como presidenta de la Cámara de Representantes. Mis colegas, me presento ante ustedes como presidenta de la Cámara, como esposa, madre, abuela, católica, una demócrata orgullosa y estadounidense patriota, ciudadana de la república más brillante en la historia del mundo. De hecho, la democracia estadounidense es majestuosa, pero es frágil. Muchos de nosotros aquí somos testigos de primera mano de nuestra fragilidad, trágicamente en esta Cámara. En enero, el republicano californiano Kevin McCartney asumirá la presidencia de la Cámara de Representantes. Sabemos que nuestro trabajo no será fácil, conocemos la tarea, tenemos una mayoría estrecha, tendremos que trabajar juntos y queremos trabajar con cualquiera que quiera fortalecer a Estados Unidos. Con el Congreso dividido se complica la agenda del presidente Joe Biden, quien abogó por el bipartidismo al conocer el resultado electoral. Los republicanos han advertido que planean iniciar procesos de juicio político contra funcionarios de Biden, un proceso que tiene lugar en la Cámara de Representantes. Para los demócratas, la posibilidad de legalizar el aborto y prohibir las armas de asalto se complica, mientras que los republicanos se enfocarán en el sistema migratorio, según han anunciado varios legisladores. Diva Lisette Cash, Voz de América.